Le saludo con gusto, ya sabes que estamos en JavierSolorsano.com Gianni Infantino, un suizo, es ya el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Qué tanto podrá limpiar esto que ha sido un desaseo, unos actos de corrupción brutales, esconder información, guardarse información, contrataciones por fuera, todo lo que usted y yo sabemos? ¿Qué tanto se puede limpiar el fútbol con la designación de este hombre de origen suizo que ha tenido el apoyo de esta parte del continente, del continente americano? ¿Usted qué cree? ¿Se podrá o no se podrá limpiar? Lo cierto está en que el desaseo es absoluto. Tiene que limpiar la casa y además tiene que actuar en contra de aquellos que ensuciaron la casa. ¿Quiénes ensuciaron la casa? ¿Usted cree que solamente fue Joseph Blatter y ahora el tan señalado Michel Platini, que a mí me parece que es un hombre de enorme relevancia en el fútbol, por lo que hizo en la cancha y fuera de ella, a diferencia de Joseph Blatter, que era un burócrata, pues yo le diría que es una cosa para pensar si esto es posible, pero tiene que actuar en contra de las personas que de alguna u otra manera han sido fundamentales en todo el proceso que tiene que ver con el desaseo del fútbol. Esto es lo primero. Lo segundo es que también tiene que pensar qué hacer con el fútbol, porque el fútbol aparece hoy como un negocio turbio, feo e incluso hay claras evidencias de algunos partidos arreglados. Yo encuentro que es muy difícil luego arreglar un partido, pero habrá elementos como para que se planteen y se pongan en la mesa. ¿Qué es lo que puede pasar con el señor Infantino? Pues bueno, señor Infantino, la primera tarea que tiene usted es ver cómo le hace para limpiar el fútbol. Lo segundo, este hombre trae una idea en la cabeza de siempre, que es hacer los mundiales con más selecciones y colocar incluso por confederaciones. Vamos a suponer que se le da el mundial de fútbol a la confederación, a la UEFA, pues que se juegue en cuatro o cinco países y que entren más países y que vaya cerrando hasta que lleguen a las semifinales en un país y la final en otro país. No es mala idea porque globaliza hoy más que nunca el fútbol, pero por lo pronto la FIFA ya tiene el nuevo jefe. ¿Hasta dónde va a llegar este nuevo jefe? ¿Qué va a ser este nuevo jefe? Pues bueno, mire, aquí sí, yo no diría el beneficio de la duda, pero sí diría, vamos a verlo actuar. De otra manera, no le hemos pasado pensando que el fútbol era una caja maravillosa de sueños, expectativas y nos lo ensuciaron y nos lo dejaron verdaderamente contra la pared. Así que bueno, a ver qué sucede. La FIFA ya tiene nuevo jefe de origen suizo también. Ouch! Vamos a ver si eso no significa algo y por lo pronto Infantino encabeza este fútbol que es el deporte del mundo, el deporte de la identidad, el deporte que permite a la gente estar muchas veces con signos cercanos, con signos de convocatoria comunes. Vamos a ver, vamos a ver. Yo, la verdad que soy en esta materia, me confieso que es un poco escéptico. Pero bueno, la FIFA tiene jefe y vamos a ver cómo le va a ese jefe, porque solamente será un gran personaje en la medida en que cuente con todos, no solamente con algunos, con todos. Y todos son desde los países pequeños hasta los grandes. Y ese negocio que nomás ve la FIFA negocio y se avienta, tendrá que pensarlo bien cómo hacerlo. Bueno, aquí estamos. La FIFA tiene jefe.